José Fernández, Madrid La hamaca No canto los primores que otros poetas cantan, ni cosas que eran viejas en tiempo del rey Guamba. Si el alba llora perlas, si la aurora es rosada, si murmura el arroyo, si el lago duerme y calla, salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. ¿Qué me importan los cetros de los grandes monarcas, de los conquistadores las sangrientas espadas? Me asusto cuando escucho la trompa de la fama y prefiero la oliva al laurel y las palmas. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Al modo que sus nidos que cuelgan de las ramas las tiernas abecillas se mecen y balanzan con movimiento blando en apacible calma. Así yo voy y vengo sobre mi dulce hamaca. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Suspendida entre puertas, en medio de la sala, ¡qué cama tan suave, tan fresca y regalada! Cuando el sol con sus rayos ardientes nos abraza, ¿de qué sirven las plumas ni las mullidas camas? Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Meciéndose en el aire, sobre mi cuerpo pasa la brisa del oriente que me refresca el alma. De aquí descubro el campo, la bóveda azulada y la ciudad inquieta, y el mar que fiero brama. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. A nadie tengo envidia. Como un sultán del Asia, reposo blandamente, tendido aquí a mis anchas. Es verdad que soy pobre, mas con poco me basta. Mi mesa no es muy rica, pero es buena mi gana. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Los primeros, sin duda, que inventaron la hamaca fueron los indios. Gente dulce, benigna y mansa. La hamaca agradecida consuela sus desgracias. Los recibe en su seno, los duerme y los halaga. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Pobres los descendientes del grande Huayna Capac y de los opulentos monarcas del Anáhuac. Hoy miserables gimen todo, todo les falta y ya solo les queda su pereza y su hamaca. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Hace muy bien el indio que en su choza de paja de sus ávidos amos engaña la esperanza. Para que éstos no cojan el fruto de sus ansias en su hamaca tendido se ocupa en no hacer nada. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Mi hamaca es un tesoro, es mi mejor halaja. A la ciudad, al campo, siempre ella me acompaña. Oh, prodigio de industria, cuando no encuentro casa, la cuelgo de dos troncos y allí está mi posada. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Sí, venga el ciudadano que dos mil pesos gasta en ricas colgaduras para vestir su cama. Venga, venga y envidie mi magnífica hamaca, más cómoda y vistosa sin que me cueste nada. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca. Las copas elegantes de las ceibas y palmas son las verdes cortinas que mi hamaca engalanan. Pintados pajarillos de rama en rama saltan y en trinos acordados amor, amor me cantan. Salud, salud dos veces al que inventó la hamaca.